Bueno, ¿cómo fue retomar tu papel de Fabián en esta temporada después de dos años de la resolución del caso Cosme? Muy placentero. Nunca tuve la experiencia profesional de cada uno o dos años reencontrarme con un personaje como Fabián Danuki. Entonces fue hermoso por volver a encontrarme con Errán Golfre, que es el director con el que venimos trabajando desde la primera temporada. En el caso de la tercera temporada se sumó Benjamín Nastat porque Pablo Fendi que estaba filmando otra serie y no pudo hacer la tercera temporada. Entonces fue como armar un equipo y volver a reencontrarnos después de haberla pasado muy bien en la segunda temporada. Así que fue todo un deleite. ¿Cómo describirías la intensidad y los desafíos a los que se enfrenta tu personaje en esta temporada? Lo que tiene de particular Fabián Danuki en esta temporada es que al haber pasado dos años de la temporada dos a la tercera en su vida, tomó una decisión muy importante y es que por un lado se mudaron con Boira y por otro, además de mudarse, como para también dejar un poco atrás ese pasado, dejó de ser arquitecto para ser un rastreador. Entonces es un detective profesional ya. No tan profesional, digamos, pero es una persona que ayuda a resolver casos y le ha ido muy bien. Entonces hay algo de esta familia tan poderosa que desaparece su hija de ocho años, que es la nieta de este empresario tan poderoso, que lo interpreta Juan Leirado, que a Fabián lo va a convocar no solamente porque quiere resolver el caso para encontrar una respuesta a esta desaparición, sino que hay algo en la madre de esta chica que a él lo lleva de alguna manera especial a su propia historia. Entonces está involucrado emocionalmente con el caso, no solamente lo está resolviendo, sino que todo en Fabián tiene que ver con su pasado. ¿Cómo describirías tu relación con Moira y qué obstáculos o también desafíos se enfrentan como familia en esta nueva temporada? Lo interesante con Moira en esta temporada es que tanto Fabián como Moira hicieron un trabajo en estos dos años muy intenso para tratar de estar de la mejor manera posible y Fabián siempre intentó integrarla a la sociedad a Moira después de su infancia, adolescencia tan traumática y tan peculiar y tan especial. Ahora, justamente, todo lo que está sostenido en estos años se ve hackeado por la presencia de un supuesto hermano de Moira que va a desarmar y va a fragilizar esto que al principio de la serie aparece como sólido porque vuelve a aparecer la Doradita, vuelve a aparecer la familia Rauch. Entonces todos los grandes fantasmas que Fabián quiso dejar bien atrás vuelven a aparecer en la tercera temporada. ¿Vos qué características te encontrás con tu personaje, con Fabián? ¿Con qué sentido pensás que conectás de su historia y que también te generó como un desafío a nivel profesional? Para mí el desafío profesional fue sobre todo poder entender el género policial como actor cómo tenés que actuar dentro de un género policial que no es realismo, no es algo cotidiano, no es comedia, no es terror, no es costumbrismo no es un thriller psicológico es un policial de estas características que es un policial negro, se lo llaman en el sentido de que es como un policial dramático. Sí, pero que le da como también mucho énfasis a todo el plano emocional. Claro, es interesante esto porque vos tenés que lograr algo que sea lo suficientemente limpio a nivel interpretativo en cuanto a lo gestual y todo porque su personaje está mucho tiempo en la pantalla y está permanentemente pensando y viendo cómo resuelve los casos y al mismo tiempo siempre está habitado por algo emocional por todo lo que le va pasando porque está con contradicciones y con conflictos sentimentales permanentes. Entonces, la combinación de eso fue lo que trabajamos mucho con los directores para encontrar ese punto justo donde él va resolviendo el caso pero también uno como espectador puede darse cuenta que en varios momentos él está dialogando con su propia historia. Eso como actor para mí fue una novedad. ¿Qué pensás que, por qué esta serie se va a destacar dentro del género policial en la sociedad actual de hoy? ¿Qué reflexión va a tener el público con respecto a esta nueva temporada? Yo creo que la serie tiene dos objetivos que los cumple muy bien. El primero es mostrar un producto nuestro, argentino, al mundo. Buenos Aires se ve como nunca, es extraordinaria la ciudad, el valor de la arquitectura en la serie es muy importante. También estuvimos en Bariloche filmando en la Patagonia lo cual le da un aire a la serie muy espectacular. Y por otro lado creo que es un policial argentino en el sentido que tiene mucho contenido vincular. Quien ve El Jardín de Bronce es un espectador que conoce mucho a Fabián Danubio emocionalmente. Entonces no está viendo alguien que puede resolver un caso, está viendo una persona con la que tenés una intimidad muy grande que está viendo qué le está pasando, además de cómo él va avanzando para resolver un caso. ¿Cómo definirías esta temporada contrastándola con las anteriores? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué podemos esperar en esta nueva entrega? Yo creo que esta tercera temporada tiene algo visiblemente estético, es muy diferente a las anteriores, es muy interesante cómo está filmada. y las referencias, es una serie muy poderosa de lo formal, visualmente hablando, porque ya estamos viendo en esta tercera temporada, estamos viendo un policial puro y duro. Fabián Danubio ya está resuelto a investigar y a ver si puede encontrar respuestas donde otros no las encuentran. Por eso esta temporada, para mí de las tres, es el género más pudo de policial. Es como... La primera me parece que tiene más que ver con el drama y el misterio. La segunda tiene más que ver con la complejidad entre lo que uno quiere ser y lo que puede o no, y hay algo más intermedio con subgéneros que se van dialogando permanentemente, que es muy atractivo también. Ahora ésta te es un policial puro y duro. Arranca y ya tenés a nuestro protagonista, Fabián Danubio, que está resuelto a encontrar gente que está desaparecida. Muchas gracias. A vos.